Nos encontramos en el Club Cultural Sin Uniforme con Pedro y Martina, que bueno, muy amablemente nos dan un ratito de su tiempo para comentarnos sobre las actividades del club. Bueno, cuéntenme de qué se trata. Sí, estamos organizando para el lunes 16, en realidad, Día de la Niñez. Nada, una jornada para pasar la tarde acá en el lugar, en el espacio. Nada, sí, la idea es hacer una jornada en la que se puedan, invitamos a todos los vecinos, a todos los niñes, con sus padres. ¿Cuál es la idea de las infancias, digamos, por el día de hoy? Bueno, pero específicamente digo, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a haber acá, además de que estén ustedes? Sí, sí, sí. Nada, vamos a armar, va a haber juegos, vamos a hacer una merienda, va a haber talleres artísticos. Talleres de pintura y de huerta también. Sí, 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 todo gratuito. Con respecto a los juegos, contame de qué se trata. No, más que nada, juegos a modo de educación física, veo con hitos, juegos con la pelota, bien didácticos como para pasar la tarde y disfrutar un poco acá el espacio verde. Quería destacar que esta va a ser la tercera vez que hacemos este tipo de actividades. Desde el 2019 venimos haciendo, hicimos dos kermés en los que también, con música, merienda, talleres. Exposiciones, talleres. Exposiciones, todo totalmente gratuito. Perdón, sobre todo también empezamos en el playón haciendo las actividades porque todavía no teníamos el espacio adentro bien formado como lo fuimos trabajando. Y bueno, la actividad del lunes va a ser también, va a haber marionetas para las niñas, para que se diviertan también y van a pintar un mural. Así que va a ser todo muy... Una linda tarde y que pueda acercarse el que quiera, no solamente los que tengan hijos. Esa era una jornada bastante amplia. Más que nada para compartir. Sí, eso que decía Marti, que nada, que va a ser la primera actividad así del Día de la Niñez, en la que nada, va a ser ya con el espacio abierto. También estamos acondicionando. Desde ya la última actividad que hicimos, que fue el Festival Sin Uniforme, en marzo, venimos laburando en tareas de acondicionamiento del lugar, como son la obra del agua, las obras de gas, la obra de la luz. Nada, como para poco, por ir haciendo actividades y estando lo más cómodo posible. Contame un poco con respecto al club, por ejemplo. ¿Cuántas personas, digo, vienen al club o son parte tal vez de, no sé, de una comisión o de alguien que está a cargo? Sí, rondamos entre las 15 personas. Por ahí van, van, algunos van, viniendo. Somos un colectivo abierto, cualquiera se puede acercar a colaborar. La verdad que todo lo que hacemos es a base, a fuerza de pulmón. También por eso hay algunas cosas que son bastante arduas, procesos más complejos. Cuando, nada, el laburo, no hay por ahí también un sustento económico fuerte, cuesta un poco más, pero, nada, creo que con el poco tiempo en el que ya estamos por lo menos en el lugar, logramos avanzar un montón en la edificación y en la planificación. Y, nada, siempre, nunca perdiendo el tema de las actividades, ¿no? Ya todo este, ahora que ya se va aflojando un poco lo de la pandemia, poder recién ahora empezar a hacer actividades al aire libre, todo, por cierto, con el protocolar, distanciamiento y barbijo. Sí, la actividad del lunes va a ser al aire libre también. Y, nada, quería agregar también un poco que los viernes, después de lo que fue el Festival Sin Uniforme, en abril, se empezó a trabajar todo el predio, todo lo que es afuera, con huertas. Y los viernes son los días en los que, principalmente, los que siempre somos parte del lugar, venimos a trabajar. Y, obviamente, que el que quiera puede acercarse. Y también es interesante, bueno, volver a resaltar que el mismo lunes, en la jornada, va a haber también talleres de huerta. Bueno, eso hay que recordarlo, ¿no? Que la actividad de ustedes es el lunes, porque yo la presenté como que era el domingo, pero es el día del lunes. ¿A partir de qué horario? Desde las 15 horas. De las 15 horas vamos a estar acá. Así que, nada, de esa hora ya se pueden ir acercando. Nada, como decía Marti, además del acondicionamiento del lugar, los viernes venimos laburando con la huerta. Así que, nada, que se quiera acercar para esas fechas. También, por cierto, estamos laburando desde julio. Salió, ya tenemos los dos números de nuestra revista mensual. Que, nada, ahí está la tapita. Que, nada, la idea es el que quiera asociarse al club abonando 100 pesos al mes, tiene el número de la revista. La verdad que nos ayudaría un montón, porque, nada, es básicamente para recordar fondos. Ya, como te decía hoy, hacemos toda fuerza de laburo y nos ayudan un montón comprando las revistas y asociándose, ya que es todo para recordar y para edificación del lugar. Para mejorar el club. Contame un poquito, cortito, aunque sea, el contenido de esa revista. El contenido de la revista, la idea es que sea cada mes un tema diferente. Este mes fue un poco, fuimos contando un poco lo que fue la marcha y lo que fue también el proceso de huerta y todo. El mes de agosto también tratamos de que tengan ilustraciones distintas, vamos cambiando algunas cosas, también agregando más páginas. Entonces, el mes de agosto va a ser todo dedicado a lo que es la música, cómo nosotros lo vemos desde nuestras perspectivas y todo. Y a veces viene con sorpresitas, algunas semillas para poder plantar en sus casas, como girasol. Básicamente eso, actividades como actividades que funcionan en el club, que ya de por sí son varias, escritos sobre cómo funcionan esas actividades y qué pensamos al respecto sobre la huerta, sobre lo que fue la marcha del 24, que organizamos en el festival, de lo que fueron los talleres de música, de guitar el año pasado. Todo medio va englobando eso y cada tema de cada mes va a ir cambiando y cada vez vamos a ir agrandando más. Así que eso. La verdad que chicos, felicitaciones, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, todos invitados entonces para el día lunes a partir de las 14 horas aquí en el Club Cultural Sin Uniforme. Así es, eso, los esperamos, entonces, les esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.